hola hola mis queridos principiantes como les va según lo que habíamos comentado en los vídeos anteriores hoy vamos a empezar a trabajar como ya dijimos utilizando los ejes que vimos antes más el trabajo en figuras simples en este caso para darle al personaje sus características y su actitud bueno miren de la figura que vamos a partir si parece una tabla una especie de banana o el mango de una espada bueno con esto vamos a dibujar un personaje de características atildadas educado un mayor de esos clásicos que vemos en las en las animaciones o en las series fíjense que aquí en esto esta línea que está aquí nos va a dar la posición del personaje y la pose del personaje la pose del personaje que es la que nos va a definir la actitud del mismo y una vez que tenemos esto vamos a trazar aquí un pequeño eje como para ver más o menos cómo está ubicado el personaje en el plano y a partir de ahí vamos a agregar algunos detallitos que nos van a permitir más o menos ir definiendo el boceto vamos a hacerlo con su bandeja en la mano recuerden también que tenemos que procurar que nuestro personaje se pare en un óvalo sí para que no quede como se suele hacer esto al estilo charlie chaplin que no sirve no va a hacer que el personaje quede parado en forma real que el espectador cuando lo vea sienta que el personaje está en tres dimensiones recuerden que eso es lo que estamos buscando ahora una vez que ya tenemos trazado nuestro boceto en azul y así lo vamos a poner un poquito más suave vamos a con el color rojo y definiéndolo un poquito más este personaje tiene una nariz aguileña se me ocurre que también digamos tiene esta boca así con esta con esta comisura recta da una expresión neutra y también a ver lo mismo con los ojos tenemos un personaje que tiene como los ojos así muy cerrados entornados y esto nos va a permitir que el personaje tenga esa actitud tan discreta tan atildada tan propia de un mayordomo después por supuesto vamos a completar con algunos detalles cuál es la vestimenta del mayordomo y bueno normalmente tiene un yaque un traje no muy muy formal él y esto nos va a permitir también como dijimos darle la actitud del personaje fíjense cómo seguimos respetando esta línea ok desde que nos está dando esta espalda recta bien erguido pero como tenemos dibujantes a los cuales nos cuesta tanto mantener la espalda derecha y después aquí vamos a hacer el otro brazo que va a tener su manito aquí abajo y aquí vamos a dibujar en forma muy muy simple una bandejita un vasito con algún líquido al medio quizá una vamos a agregarle siempre que le agregamos estos detallitos nos va a permitir que el personaje sea más vistoso si una rodajita de naranja o de limón y vamos a completar su traje y finalmente estos zapatitos como les digo que están parados en un óvalo bueno ahí ya como que lo tenemos le podemos agregar algunos detalles más pero ya lo tenemos bien definido como para comenzar a intentarlo para eso vamos a utilizar color negro y una pluma muevan la hoja oa o la pantalla tanto como están trabajando si trabajan en digital si trabajan en en físico para que la línea tenga intención para que la línea tenga un ritmo esto nos va a hacer que el dibujo sea mucho pero mucho más vistoso fíjense que le agregamos pequeños detallitos como las aletas de la nariz esta pequeña arruguita que le ponemos acá que nos marca la posición de la comisura del labio lo importante es que siempre nos mantengamos simples si el pelo estuviera puesto como muy engominado esta ceja que tiene una actitud un poquito como displicente no llegando a ser la cejita que nos marca la tristeza pero acuérdense que la condición sine qua non de un mayordomo por lo menos de la figura clásica que tenemos del mayordomo es la persona discreta aquel que está parado al lado de los de sus señores de sus empleadores no sé cómo llamarlo pero que está ahí no está se escucha todas las conversaciones pero se mantiene aparte entonces es como que está bueno esto de que tengo una actitud así un poquito displicente vamos trabajando la línea de manera que nos permita darle verdad al personaje fíjense que aunque tratemos de mantener una línea simple nos damos este espacio como para hacer una figura aparte en este caso que nos muestre el puño de la camisa a mí me gusta y esto depende de cada uno me gusta trabajar la línea que sea lo más fluida posible porque esto nos da la posibilidad de que el dibujo tenga un plus de expresión y fíjense que también sintetizamos ven yo aquí no me puse a hacer botones ni nada de eso para el saco pero es como explicar si se quiere usar esta palabra el dibujo con muy pocas muy pocos elementos con muy pocas líneas y en realidad cada vez que uno hace en tinta un dibujo es como que casi lo vuelve a dibujar se dieron cuenta cómo vamos encontrándole cositas detallitos algunos elementos que nos van a enriquecer el laburo y eso está está buenísimo que sea así siempre partimos de un concepto muy básico de una figurita muy básica que nos va a a plantear el personaje en primera instancia y de ahí bueno ya vemos nosotros como dije recién qué cositas le agregamos a veces no hace falta dibujar todo simplemente insinuarlo y eso ya digamos se le explica como dije recién vamos a utilizar esta palabra al espectador lo que le queremos decir en este caso lo que estamos haciendo bien simple es mostrarle un mayordomo muy sintético también en la resolución de lo que es el zapato o los zapatos está bueno también agregarle a lo mejor una sombrita ven como para que dejar en claro qué elemento del personaje está por encima del otro bien ya lo tenemos dibujado ahora vamos a quitar la capa roja entonces ya nos queda la línea limpia bien y vamos a proceder a agregarle color en este caso yo elijo un color cualquiera me fijo cuál es el que predomina en el personaje en este caso es normalmente los mayordomos tienen un traje negro yo no uso negro sobre todo cuando es dibujo para chicos si un gris oscuro y lo voy a comenzar a pintar digamos desde una capa posterior que está abajo esto va a hacer que cuidemos el tema de la línea ya que nos esforzamos tanto en que la línea sea tan expresiva sería una pena que se perdiera entonces yo prefiero siempre poner una capita por debajo que nos va a permitir asegurarnos que nuestra línea se siga manteniendo como está esto si trabajas en digital bueno y si trabajas en analógico si trabajas sobre sobre papel en métodos más tradicionales bueno con mucho cuidado a veces se recomienda también una vez terminado el proceso de de pintado reforzar otra vez las líneas negras cosa que no las perdamos ok ven queda muy bonito vamos a ir si ya con un poco más de negro aquí no me molesta tanto el tema de los zapatitos por el video se hace un poquito más largo pero me gusta enseñarles el proceso y contarles un poquito como uno lo va pensando porque a veces es como que el personaje aparece así y ya está y la verdad es que no es tan fácil aunque es una cosa muy simple como esta que estamos viendo aquí la vamos a pensar vamos a buscar un color piel para su piel justamente su cara y sus manos en este proceso yo estoy prácticamente haciendo lo que hago en lo cotidiano cuando trabajo con diseños de personajes y demás es esto mismo que ustedes están viendo aquí es lo que pasa por mi cabeza y lo que lo que hago en cada cada vez que me siento a diseñar un personaje o sea lo que estoy haciendo aquí es más que mostrarles tips o ese tipo de cosas es enseñarles cuál es la forma en la que yo trabajo en este caso aquí vamos a insinuar un borrecito de vidrio y vamos a trabajar vamos a ver digamos como si fuera un jugo de naranja o algo por el estilo porque está dentro del vaso apenas disinuado nada más vamos a ponerle aquí un colorcito amarillo una rodajita de limón y tal vez a ver se me ocurre a este rosadito suave como para la bombilla o el popote depende de donde estén viendo este videíto si? miren, ahí tenemos el personaje que queda bastante bien y si quieren después como para darle un detallito más hacemos en un tonito un poquito más oscuro vamos a bajar un poquito la saturación algunas, algunos detallitos más en algunas partes muy específicas del personaje como para que nos quede más vistoso hay un brillito también aquí en la nariz que es muy prominente en la zona de los párpados y eso ya nos está dando un personaje la caniza yo elegí por regla blanca si quieren por una cuestión de que no nos quede digamos todo tan blanco lo podemos trabajar en este colorcito así muy suave y después como para completar digamos el acabado al dibujo podemos hacerle una manchita atrás a mí me gusta trabajarlo esto con una pluma también así en forma un poquito de prolija si se quiere me parece que le da mucho dinamismo al dibujo entonces ahí ya nos queda un personaje terminado que me parece que quedó bastante bien considerando que usamos muy pocas líneas una figura básica muy simple y este y también colores bastante bastante simples un mayordomo, actitud, colores, pensamos en todas las cosas espero que les haya gustado el proceso espero que lo puedan hacer recuerden que me siguen en mis redes en instagram estoy como mariano luna ilustrador y bueno si me quieren escribir y me quieren preguntar algo les puedo dar una mano pero encantadísimo de hacerlo no se olviden de suscribirse al canal y darle me gusta a este vídeo para que el algoritmo de youtube lo reproduzca la mayor cantidad de veces posible nos vemos la semana que viene en un nuevo tutorial chau chau